Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Bienvenidos, en este caso, a un vídeo que, honestamente, pensaba que no me iba a hacer falta hacer Básicamente, todos los días me llegan preguntas sobre si tirar a este tío Sí que es cierto que la mayoría de vosotros y vosotras no me preguntáis en particular si tirar por Yami o tal La mayoría de vosotros, incluido yo, estáis cansados y cansadas de que, pues bueno Hay a ciertos personajes que se nos hayan escapado en el Red Roll y básicamente en nuestra cuenta, ¿no? Entre ellos estaría en el bono de Lotus, que muchísima gente no me hizo caso y no lo sacó en el Red Roll Y luego estaría el sustituto de nuestra querida Sol, el mejor personaje del juego Que es nada más y nada menos que, bueno, el Mars, ¿no? También hay muchísima gente que se le ha escapado Charmy, son personajes que no han salido Y, pues bueno, lo que yo le digo a absolutamente todo el mundo es calma, paciencia Es posible que simplemente mañana, tirando en el single gratuito diario, te salga un SR Y que precisamente ese SR sea o Sol o Charmy o Mars o Lotus, etc. Pero el resumen es que tirar a cualquiera de los banners que hay actualmente Sin incluir evidentemente el de las cartas Buscando un personaje en cuestión que no esté Featured es una completa inteada Y os lo digo yo, que he tirado un pity entero al banner Seasonal y he tirado otro pity entero al banner de Yami Entonces la gente me pregunta, Kaceshin, si tú has tirado un pity entero al banner de Yami ¿Por qué me dices a mí que no le tire? Bueno, pues porque yo al final me dedico a crear contenido de esto Y me interesa tener la máxima cantidad de personajes posibles Y le he tirado a Yami Ahora sí, sigo pensando que es un error De igual manera, vamos a hablar un poquito sobre lo que es este personaje Porque es muy bueno También hay que mencionar que los de Black Clover Mobile son muy listos Y nos pusieron un baiteo también bastante interesante Y es que recordad que la carta de Yami te la regalan O sea, directamente por empezar la cuenta Vas a tener tu carta de Yami en el correo Y esto evidentemente pues llama la atención Otra duda que muchísima gente me ha preguntado ¿Le puedo poner la carta de Yami al otro Yami? Sí, lo que no va a tener es el extra de la habilidad Pero lo que viene a ser la habilidad pasiva Sí que se lo estarías aplicando Es decir, por mucho que este añadido que le mete a su habilidad No lo vayas a tener en el otro Yami, por supuesto La habilidad pasiva siempre va a estar disponible Y puede venirte bien en algunos personajes En este caso es tasa de crítico Y bueno, al final la tasa de crítico siempre viene bien Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre si tirar o no a este banner Pero para ello yo creo que lo más inteligente Y lo más interesante es irnos a ver qué es lo que hace el personaje Así que nos vamos a ir al glosario A pesar de que yo lo tenga Así lo podemos ver con máximas estadísticas Porque yo aún no lo he subido Y vamos a hablar de que este personaje para el PvP Es mejor que el otro Yami ¿Por qué seguimos utilizando al otro Yami por encima de este otro? Pues bueno, ya sabéis que el otro Yami es del atributo azul Y el atributo azul actualmente nos viene muchísimo mejor Para lo que sería el farmeo de las stages más importantes del juego Sin embargo este personaje para el PvP es bastante decente Y esto lo podemos ver perfectamente en precisamente los rankings Y es que ahora nos pasearemos un poquito por el PvP Y veremos que este personaje está en muchos de los equipos top Ojo, ¿eso qué quiere decir? Que el otro Yami es injugable No, ni muchísimo menos Podéis usar perfectamente al otro Yami También hay bastantes de los otros Yami en los teams más tochos de PvP Pero este en particular tiene una mecánica especial Que lo hace muchísimo más fuerte Que es el stun Si nos fijamos en sus estadísticas Perdón, en sus estadísticas En sus habilidades Veremos que lo que hace con su habilidad principal Es aplicar sangrado a los enemigos Lo cual es súper fuerte, está bastante bien Al final el sangrado lo que hace es infligir daño de vida máxima Al final de cada turno Que esto es muy bueno para bajarte a tanques y cosas por el estilo Luego tendríamos la habilidad principal La más interesante que sería el corte de viento En este caso, como estáis viendo por aquí Al atacar a un enemigo bajo efecto de sangrar Inflige a turdir durante un turno Lo que viene a ser a turdir Pérdidas de control Básicamente hacer que el rival pierda un turno Es lo que está más roto del juego Es decir, que es mejor Aparte de matar Esto suena un poco raro, ¿no? Pero que es mejor Aparte de, pues bueno Evitar que un rival te pegue Bajándole el ataque lo máximo posible Y que te pegue en vez de 100 Que te pegue 80 Pues que no te llegue a pegar Y mecánicas como el stun Que puede aplicar este personaje Que puede aplicar el bueno de William Vergas Son mecánicas muy importantes Porque te hacen directamente perder el turno Del personaje que vaya a entrar en combate, ¿no? Y al final, pues bueno Una mecánica como esta Hace que sea un personaje muy, muy, muy Cotizado en lo que vendría a ser el PvP Y también en el PvE Porque al final en el PvE Que un rival también pierda un turno Pues evidentemente nos puede venir bien No se nota tanto en el PvE Pero en el PvE ya os digo yo Que se nota muchísimo, ¿no? Sobre todo quitarte alguna amenaza Algún personaje que vaya a tirar Ulti en turno 1 O cosas por el estilo Pues poder evitar que vayan a tener su turno Es bastante interesante Evidentemente no siempre Vas a poder aplicar este efecto de aturdir Porque, bueno No siempre va a tener el sangrado hecho Para eso puedes acompañar a este Yami Con otros personajes Precisamente con el personaje Que está en su afiliación Que sería Jack El Javi Jack the Reaper Es uno de los personajes Que podemos llevar Acompañando a Yami Y si conseguimos que este Jack Tenga más velocidad que Yami Y poder tirar sus habilidades Antes que Yami Podemos hacer que sangre a los enemigos Y posteriormente Tirar la habilidad principal de Yami Para estunearlos Y así que no tengan turno Finalmente la ultimate También es muy, muy, muy fuerte Tiene un multiplicado súper alto Y también hace que sangre a los enemigos Y en este caso Pues bueno También va a hacer que tengamos Más posibilidades de meter un crítico Lo cual siempre viene bien Para quitarnos de encima Lo más rápido posible A los enemigos Y es que, pues bueno Ya sabéis Cómo funciona esto Cuanto antes nos quitemos de encima A los enemigos Menos vamos a sufrir Así que Simplemente Hay que reconocer Que Yami Es un personajazo Por supuesto Y es que no lo voy a negar Pero Yami Tiene la pega De que es un personaje Del banner permanente Es decir Cuando este banner se vaya Cuando el banner de Yami Rojo Desaparezca Dentro de seis días Bueno, seis días Y unas cuantas horas Este personaje Va a estar disponible En el banner permanente De hecho Este personaje Seguramente A no ser que entre Antes su banner Y lo hagan un poco raro Que podría ocurrir perfectamente Este personaje Debería estar disponible En los siguientes banners De los cuales precisamente Os he subido un vídeo de hoy Que es en el banner De los personajes Del ojo de la noche blanca Con lo cual No merece la pena Tirar por un personaje Que vas a poder conseguir En muchísimas más situaciones De verdad No os preocupéis No es necesario Pero ya está diciendo por aquí Que bueno Sí Se usa en muchísimos equipos El top dos no lleva Pero el top uno lo lleva El top tres lo lleva El top seis lo lleva El top siete lo lleva El top ocho lo lleva El top nueve lo lleva Así sucesivamente Hasta que llegamos al top diez Y encontramos al primer Jammie Seasonal En lugar del Jammie Rojo También esta gente Va gualeada hasta arriba Pero bueno Realmente no Una cosa no quita a la otra Van hasta maldito arriba Y hay que tenerlo en cuenta Y son unos monstruos Yo he llegado a esta liga También a la liga más alta Así que espero poder Pushear un poquito más Antes de que sea el reset De esta semana Que ya sabéis que es los lunes Bueno los domingos realmente Pero bueno Eso ya no Mira precisamente Aquí vemos un Jack Con el Jammie Entre comillas incorrecto Pero claro A ver quién le dice que no A llevar a este Jammie azul Full dupes Pero bueno Es un personaje realmente espectacular Pero el resumen del tirar o no Es no le tires a un personaje A no ser que tengas intención De meterle dinero al juego Por supuesto O si es tu personaje favorito Que entiendo que Jammie Es el personaje favorito De muchísimas personas No le tires a un personaje Cuya carta Vaya a aparecer Posteriormente En el banner normal Porque insisto Los seasonals Desaparecerán Y a lo mejor no vuelven Hasta dentro de 4 o 5 meses Pero Jammie Va a estar en este banner Va a estar en el siguiente Va a estar en el de los siguientes seasonals Entonces te puede llegar a salir Y la gente que me está diciendo Me intenta tirar Al Jammie Para intentar sacar A Insisto Mars Lotus Charmy Sol Es que nada te garantiza tirar Insisto Yo he tirado Una rotación entera A cada banner Y no me he sacado A esos personajes Buscando yo a Mars Yo buscaba únicamente a Mars Y no me ha salido Mars Podríamos decir que he perdido Pues básicamente Más de 30 multis Porque al final El resto que tiré Pues sí que he tenido suerte En algunas cosas Y he sacado bastantes personajes Pero he perdido Más de 30 multis Buscando algo Que sabía que lo más normal Es que no me fuese a salir Y lo más normal sería Que os pasase también a vosotros Así que Yo os pido calma Sé que os he subido Un vídeo muy goloso Para farmear El PVE Y el equipamiento LR En auto y tal Y que es muy goloso Y todo el mundo Quiere tenerlo por supuesto Para empezar a progresar Pero lo que os recomiendo Es paciencia No gastéis a lo loco Vuestras gemas Porque las gemas Es el recurso Más valioso del juego Os vais a quedar sin ellas Y más adelante Las echaremos en falta Cuando venga Julius Cuando venga Noel Personajes realmente importantes Os recuerdo que tenéis Un vídeo en el canal Hablando sobre los personajes Que están por aparecer Que son mucho más importantes Que este Yami Por mucho que ahora Os pueda parecer espectacular Este Yami Os pueda parecer espectacular Charmy Sol Lo que sea De verdad No os volváis locos El resumen es Este personaje merece la pena Por supuesto Si lo tenéis Subidlo Porque es una bestia Es una mala bestia Pega un cristo Y pega muchísimo Muy fuerte Y sobre todo Lo que os digo La mecánica del stun Pero yo Pero yo Yo no invertiría Hace más en él Yo Como usuario Estándar Yo que he creado contenido Pues Por X o por Y Lo he acabado haciendo Pero Insisto que vosotros No os lo recomiendo Así que nada más Espero que os haya gustado Espero que os haya servido el vídeo Espero que quede claro De verdad Al final Siempre lo digo Al final de cada vídeo En el cual hablamos sobre ti Si tiraron a un banner Siempre digo lo mismo Al final la decisión La tenéis vosotros y vosotras Si os gusta el personaje Adelante De verdad No os preocupéis Pero Algo hay que acarrear Con las consecuencias Cuando llegue Noel de verano En vez de sacarla con dupes Tendremos que sacarla Únicamente con la llave Y ya estaría Que ojo Para eso está la llave Pero ya me entendéis Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Black Clover Mobile Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 chau